A menudo es necesario copiar o mover un texto de una ubicación en un documento y colocarla en otra y Word cuenta con funciones de edición muy poderosas entre ellas las más utilizadas son las funciones para cortar, copiar y pegar texto en un documento. Cuando hablamos de copiar nos referimos a colocar una copia en otro lugar, mientras que cuando hablamos de cortar queremos decir quitar algo de un lugar y llevarlo a otro lugar. Podemos utilizar varios métodos, si queremos cortar primero debemos seleccionar el texto, puede ser un carácter o puede ser una palabra o un párrafo para copiarlo. En este caso lo que vamos a querer mover es un párrafo completo. Seleccionaremos el segundo párrafo que empieza con la gestión del personal, hacemos tres clics consecutivos sobre el párrafo para poder seleccionarlo, luego nos dirigimos a la ficha inicio que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y luego nos vamos a dirigir al grupo portapapeles. En el grupo portapapeles se activaron las opciones de cortar, copiar y pegar. Luego vamos a hacer clic a la primera opción que es cortar, que tiene la forma de una tijera. Al hacer clic en esta opción o comando de la cinta de opciones, el texto desaparece como pueden apreciar. Este texto se queda almacenado en un espacio de la memoria de Word llamado portapapeles, hasta que lo usemos o cortemos otra cosa. Ahora pegaremos ese texto al principio del párrafo. Tenemos que mover el cursor o punto de inserción al lugar donde queremos mover el texto. En este caso dirigirnos al inicio debajo del título principal, pero al inicio de todo. Justo hacemos clic antes de la palabra definición y vamos a colocar acá el texto que acabamos de cortar. Una vez que hemos posicionado el punto de inserción o cursor en el lugar deseado, lo que vamos a hacer es dirigirnos al grupo portapapeles que se encuentra en la parte superior izquierda y hacer clic al botón pegar. Automáticamente pueden apreciar que el párrafo que antes estaba en la segunda posición ahora está en la primera posición. Es el primer párrafo porque acabamos de moverlo de un lugar a otro. También tenemos la opción de copiar que funciona igual pero sin borrar el texto original del documento. Primero tenemos que seleccionar el texto que deseamos copiar. Seleccionaré el tercer párrafo y para seleccionar el párrafo tres clics consecutivos. Una vez que hemos seleccionado el texto, luego nos dirigimos al grupo portapapeles y hacemos clic a la opción copiar. Luego que hemos copiado se va a colocar en el portapapeles y podremos colocar el cursor al lugar donde deseamos pegar una copia del contenido en otra parte. En este caso nos vamos a dirigir al finalizar el primer párrafo. Hacemos clic justo antes de definición para colocar el punto de inserción en ese lugar y luego nos dirigimos al botón pegar. De esta forma acabamos de copiar. Si podemos visualizar este párrafo que copiamos ahora también aparece en la segunda posición. Esto es copiar. En cambio cuando movemos sacamos de un lugar y lo colocamos en otro. Si queremos copiar mediante el mouse también podemos realizarlo. Primero debemos seleccionar haciendo doble clic el texto que queremos copiar. En este caso seleccionaré esta línea para copiarlo. Tres clic consecutivos para copiar. Luego que hemos copiado, clic derecho sobre el texto seleccionado. Va a salir un menú contextual del cual seleccionaremos la opción que queremos. Si queremos mover o cortarlo o si queremos copiar. En este caso primero vamos a copiarlo. Entonces vamos a seleccionar la opción copiar. Hacemos clic sobre esa opción y luego nos dirigimos al destino donde queremos pegarlo. En este caso me dirijo a la segunda hoja y lo pegaré justo acá. Colocamos el punto de inserción en el lugar indicado y luego simplemente hacemos clic derecho y elegimos la primera opción de opciones de pegado. La primera opción de la izquierda que es mantener formato de origen. Estos botones de opciones de pegado, otras alternativas que podremos visualizar acá, lo vamos a ver más al detalle en la próxima lección. Ahora simplemente seleccionaremos la primera opción que es mantener formato de origen. Hacemos clic sobre el primer botón de la izquierda y podremos apreciar que acabamos de pegar lo que habíamos seleccionado anteriormente. Ese texto lo tenemos tanto arriba en la primera página como en la segunda página que acabamos de copiarlo. También podremos cortar que es muy similar y moverlo y llevarlo a otro lugar, un párrafo, un texto o lo que ustedes deseen. Vamos a seleccionar este párrafo, tres clics consecutivos y lo que vamos a hacer es cortar, en este caso moverlo de este lugar y llevarlo a la primera página. Este texto o este párrafo está en la página número 2. Lo voy a colocar en la primera página. Una vez que hemos seleccionado, con el mouse, clic derecho sobre el texto seleccionado, presionamos botón derecho. Una vez que sale la lista contextual, seleccionamos la opción ahora cortar. Luego nos dirigimos a la primera página, al lugar indicado donde deseamos pegar ese texto que acabamos de cortarlo. Nos posicionamos, en este caso me voy a posicionar justo al inicio de este párrafo de proporcionar. Una vez que el punto de inserción está en el lugar que yo deseo colocar el texto, simplemente hacemos clic derecho y luego elegimos la primera opción de la izquierda que es opciones de pegado, mantener formato de origen. Hacemos clic sobre esa opción y automáticamente acabamos de pegar este texto. Como pueden observar, ahora el texto aparece en la primera página y ya no aparece en la segunda página porque lo acabamos de mover. De esta forma nosotros podemos copiar y mover textos de nuestro documento con el mouse, pero también podemos realizar estas acciones con el teclado. Vamos a copiar el texto principal. Primero nos posicionamos al inicio del título principal, gestión de personal, haciendo clic para colocar el punto de inserción o el cursor. Luego seleccionaremos el título, tres clics consecutivos para seleccionar todo el título y luego con la combinación de teclas, control C, podremos copiar el texto. Ahora que ya se encuentra en el portapapeles, nos dirigimos al lugar donde deseamos pegar el título, colocamos el punto de inserción en el lugar deseado, ya lo coloque en la segunda página y luego presionamos la combinación de teclas control y V chica o V. Una vez que le dimos control V, automáticamente copió el título principal, tal como aparece en la primera página también. De esta forma podemos copiar textos. Si quisiéramos mover un texto o un párrafo, también podemos hacer lo mismo con una combinación de teclas. Por ejemplo, vamos a mover el siguiente texto que se encuentra en la última página, que es el último párrafo. Primero seleccionamos tres clics consecutivos para seleccionar el párrafo y luego presionamos la combinación de teclas control X para cortar. Va a desaparecer el texto, pero ahorita se encuentra en el portapapeles, esperando a que nosotros peguemos en el lugar deseado. Nos dirigimos luego a la primera página y lo vamos a colocar en la posición que nosotros deseamos. En este caso lo estoy colocando acá al punto de inserción porque ahí deseo que pegue el texto. Luego presionamos la combinación de teclas control V y automáticamente ya lo pegó el texto. De esta forma nosotros podemos mover textos, párrafos o caracteres de un documento. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!